Yo creo que Dios nos hizo así para que mucha gente se dé cuenta que hay cosas más importantes que lo material, que la plata, que la misión y todo lo demás. Cristian Fritz, único caso argentino del síndrome de Proteus, falleció anoche a los 26 años luego de un paro cardiorrespiratorio en el hospital de San Isidro. En 2014, Cristian fue declarado de manera unánime como ciudadano ilustre por el Consejo Deliberante de San Fernando. Soy una persona inquieta que lo único que quiere es mejorar la calidad de vida de cada ciudadano y demostrar que las cosas no se hacen con promesas sino con hechos. El año pasado fue nombrado Embajador de la Paz, título otorgado por la organización Mil Milenios de Paz que cuenta con el auspicio de la ONU y de la UNESCO. A pesar de su enfermedad, Cristian se recibió de periodista y cursaba la licenciatura en Comunicación Social. Además, brindaba charlas motivacionales en todo el país, contando su historia de vida. Cuando un enfermo nace tiene dos opciones, o salís adelante sin que me importe a los demás, o te encerrás en cuatro paredes como un potus por el miedo a qué van a decir los demás. Para mí, enfermedad es aquella que vence al paciente. Por ende, yo el síndrome de protección no lo considero enfermedad sino el compañero de toda mi vida. Lo que amo y lo que gracias a Dios y gracias a ese síndrome soy hoy y puedo disfrutar la vida. ¿Un ejemplo? ¿Se puede decir que era un ejemplo, Cristian? Sí, sí, sí. Sin hablar, un ejemplo de persona, totalmente. Muy solidario, excelente amigo. Increíble. Mirá, yo creo que la enfrentaba con la mayor de la fuerza. Nosotros estuvimos el día sábado con él comiendo unas pizzas y jugando un partido de fútbol. Y la verdad que es terrible esto. Una pérdida muy grande. Un dolor enorme. El viernes hablé con él y estaría ya empezando a trabajar con nosotros como coordinador de la región provincial de desarrollo social. Iba a estar comprometido y él estaba feliz del nuevo cargo que iba a tener trabajando en la provincia de Buenos Aires. Y con un montón de agarre. Es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Un ejemplo de vida. Así que la verdad que me voy con ese recuerdo, con el entusiasmo que tenía de arrancar a trabajar. Así que una alegría enorme de recordarlo de esa manera y la verdad que un ejemplo de vida y haberlo obtenido en nuestras vidas durante todos estos años es una bendición de Dios. Y le decimos toda la fuerza a la familia, ¿no? La verdad que es un momento, un día muy duro para todos. Hacíamos radio en el Marín, en la radio del Colegio Marín, el Grupo Educativo. Recuerdo de Cristian, ¿no? Este es un ejemplo. Sí, un ejemplo. Siempre vamos a recordar la oportunidad que nos dio. Estamos muy agradecidos con eso y... No, nada. Cuchi siempre vivió la vida. Quería actuar, actuó. Quería radio, hizo radio. Quería estar en la tele, estuvo en la tele. Y eso siempre... Pudo cumplir sus sueños. Eso es el mayor recuerdo que me queda. El mayor ejemplo. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Soy Cristian Fitz. Sí, volví de Misiones. Así que volvemos acá. Debo hacer desde el estudio Juan Batalla de Sport Report del Grupo Educativo Marín de la Región Metropolitana Norte de San Isidro. Superó todo, la verdad, con muchas expectativas, con mucha fuerza y siempre como que nos contagiaba esa fuerza y esa energía que tenía. Y como decía mi amigo Lucas, lo vamos a recordar así, con las mismas ganas. Y te deja esa fuerza, esas ganas de seguir adelante. Cuchi hizo todo lo que quiso, no le importaba nada y lo hacía. Hacía lo que quería, en sentido, con tal de ser feliz. Y esas ganas te las contagia. No se acuerda de él y no puede dejar de pensar en el ejemplo. Absolutamente. Simplemente el ejemplo de que contra viento y marea, un problema puede ser mínimo para mí, pero cuál es el problema, que se te venga a vos, claro, te imaginás los problemas que tenía él, cómo los afrontaba él y les hacía parecer una cosa tan simple. No era ni más ni menos luchar por su vida. Y lo que te deja es que se puede luchar si tenés la fuerza adentro, la fuerza, no sé, ves ese ejemplo y te sale fuerza para luchar por tus propias cosas. Eso es lo más importante que nos deja. Para nosotros es muy doloroso no tenerlo más, porque era prácticamente un referente por su lucha, por su inclaudicable acción en pos de los discapacitados, de la gente con necesidades. Y bueno, realmente no tengo palabras para despedirlo, porque es muy grande el vacío que dejó para nosotros. Y bueno, el mensaje positivo que dejó. Él siempre estuvo con nosotras, que somos chiquitas, de que nacimos, era como nuestro tío, como decía él, el tío Cuchi. Un sudamericano, un mundial que hubo ahora en noviembre, les hizo las camisetas a las máster, digamos, las más grandes. Buscó un patrocinador. Claro, buscó un patrocinador, siempre se preocupaba por todos. Es una persona que siempre va a quedar para todo Punta Chica y para toda la gente que lo conoce. Bueno, lo conozco a Cristian desde que nació. Conozco a los padres. Mis chicos jugaban al Faust para con él. Íbamos a Villa Gena de Belgrano, a Córdoba. Lo acompañaban a todos lados. Estuve seis años en Alemania y cuando volví le pregunté a Cristian, ¿sabes quién soy yo? Me dijo el papá de Martín. Me reconoció. Y viví la vida porque la vida es una sola y después te vas a arrepentir. Entonces salí, rompé y disfruté la vida.